Entonces nosotros pues estamos aquí pues haciendo el trabajo que nos corresponde para poder sacar los 14 mejores trabajos para que nos representen en el nacional allá en Villahermosa, Tabasco. Y eso es algo que nosotros siempre lo vamos a hacer en la universidad, por lo menos es el compromiso que tenemos, ¿no? Bueno, mira, se registraron 629 trabajos, es así histórico en todo el estado, en ninguna sede, en ningún estado presentan tantos trabajos, siempre lideramos en eso. Y asistentes están inscritos hasta ahorita 2.500, pero están llegando.